El barranqueño Kevin Leonardo Mier es elegido por el director técnico Néstor Lorenzo para las fechas 3 y 4 de las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El arquero de 22 años viene siendo uno de los mejores de la liga colombiana y su título con el Atlético Nacional le dio un impulso grandísimo. Por esto vuelve a ser convocado a la Selección Colombia para enfrentar dos importantes compromisos en el contexto sudamericano. Primero que todo agradecer a Dios por estar viendo oportunidad, creo que eso es lo que se ha venido trabajando, todo ese esfuerzo que se ha venido haciendo a mis compañeros, agradecerle a ellos también por ayudarme a crecer cada día y bueno, muy contento y gracias a Dios por todo. El regreso de Kevin Mier a la Selección Colombia es una excelente noticia tanto para el jugador como para los aficionados del fútbol. Bueno, yo creo que obviamente mis compañeros han sido parte de todo, de todo mi proceso, del cuerpo técnico, todas las personas que me rodean a diario porque siempre quieren lo mejor para mí y que me esfuercen mucho más. Hasta el momento el guardamita se muestra confiado en el potencial de su equipo y en la capacidad del cuerpo técnico para plantear estrategias adecuadas. Sin duda los próximos partidos serán de gran oportunidad para que Kevin Mier demuestre su talento y continúe dejando una huella imborrable en el fútbol profesional colombiano.